Muy buenas frikis, voy a iniciar una nueva serie en el canal que es de este juego, como habéis visto en la miniatura del Injustice, del primero. ¿Por qué? Porque soy mi fan de los superhéroes estos y quería jugar el Injustice 2 y no tiene sentido sin haber jugado el primero. Hace tiempo que lo tengo pero me daba pereza jugarlo y ahora me he animado. Espero que os guste. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡Planee! ¡Planee! El Daily Planet en desguazao. He hecho un solar. Metrópolis desguazao. Millones de people en el otro barrio. Drakken News. Policía corriendo a cámara lenta. Como astuatas. Están como astuatas. Y les duele la cabeza. ¿Y qué más? Este jugando al Fornite. Aquí se descojona en lo lejos. Todos siguen a la cámara lenta. ¿La bomba? ¿Dónde la conseguiste? ¿Por qué? ¿Quieres una? Pati Copión. Pati Copión. Who's coming? ¿Quién viene? Uh, ahora sí muchacho. Aléjate de él. Te van a temblar las orejas. Me drogaste. No hiciste... Luis. Mi hijo. Primero Krypton y ahora Metrópolis. La gente que amas termina explotando, ¿no? Superman, no! Por eso me caes bien, Superman. Eres mucho más crédulo que... ¿Piensas que puedes tener una familia? Que encerrarme me reformará mágicamente. Y que estarán a salvo. Tan grandote y tan tonto. Ahora vete, que tengo que escapar de aquí. Tengo mucho que planear para superar esta hazaña. Qué chulo. Parta. Millonarios y poderes, hombre. Sé que es pronto, pero... ¿Crees que volverás a amar alguna vez? Tal vez no. Mates a tu próxima familia. Madre mía. Se lo ha cargado. Injustice. Godshamonus. Amonus. Tripto. Seguere. 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 Uy, yo la que pinche Wonder Woman, Aquaman, terminemos con esto Tengo que volver a la Andalaya Qué maravilla de mujer Lance algo más Debimos hacer un asalto combinado Clark a veces se olvida de que no puede hacer todos Interrumpes el entretenimiento de esta noche, Raven Yo detesto la violencia, Ludo Pero tú me caes mucho peor Pensé que ya tendrías este lío resuelto Me llamo Cyborg, no señor Milagro Lightwing a Batman, ¿estás ahí? Nos vendría bien tu ayuda Primero pasaré por Arkham Me aseguraré de que Ludo no lo ayudó a escapar Vale, esperar Nos están haciendo pedazos Ya voy, Dick Primer capítulo, Batman Una trampita ¿Cómo lo hizo el guasón? No lo hizo La verdadera trampa Está por detrás Eres tan astuto Deathstroke ¿Ya eres la mascota de Luthor, Deathstroke? Paga bastante bien Y hay un bonus Tengo que matar a... Esto ya son gráficos del juego La transición es super guay Muy bien hecha Casi ni se nota Deathstroke Te voy a reventar, muchacho Te va a conocer ni tu padre No me sé los movimientos O sea que no... Apenas lo he jugado Entonces me salen cosas Sin yo quererlas Vamos Uy 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 Uy, que se ha caído Se ha tropezado ¿Por qué se caen las cosas detrás, tú? Vamos Voltereta, voltereta Ahí está Voltereta, voltereta No aprovecho bien los combos Tendría que hacer ahí un combo aéreo Y no... No me sale Esto de qué va Choque empatado No sé de qué va... De qué va eso Cómo funciona Pero bueno, mientras no pierda Empatar me da un poco igual A ver, ¿me va a salir algún combo hoy? ¿O no me va a salir algún combo hoy? Ahora Patadón Lo siento, Deathstroke No tendrás tu bonus Batman a la talaya Respondan Nightwing La mayor parte del tipo son vídeos de la historia Sabéis que es algo que no me gusta Me gusta más jugar que tal Lo que pasa es que soy tan fan de los superhéroes Que en esta ocasión no me importa Green Arrow ¿Qué fue eso? El trueno de los dioses, Flash El trueno de los dioses ¿Eso en qué nos convierte? En diosecillos Los miserables que limpian el lío que queda Bane Bueno, si ya no hay más interrupciones Me llevó casi dos minutos de cifrar tu encriptado Buen trabajo He esperado mucho tiempo para esto Ahora te romperé la espalda ¿Tú y cuántos chetaos más? Ciclao Venga aquí Venga aquí, ciclao Ups Uy, no me he aprovechado Me cago en la mar Pero No consigo pillarle de rebote A ver, a ver si me sale Mira aquí No Otra vez Déjame probar otra vez Vene Vane Vane No Maldita sea Es igual Te desguazo a lo pobre Toma ¿Cómo se hace eso? A ver No sé cómo va esto de los choques Y se ha notado Me he perdido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pierdo los choques? ¿Por qué? Mira, te pillo Y ya está No pasa ¿Te agarro? No, no te agarro Oh, qué cabrón Me lanzó hacia el fondo ¿Cómo se hace eso? Oh, ya Vamos, hombre Hazle un combo De algo Estoy probando botones No, no me sale Ya le miraré Ven, Catwoman Grande Estás solo, Luthor Es normal para un genio Los psicópatas como tú Los héroes son todos iguales Aún menos imponente de cerca Estás agotando mi paciencia Un quick time event ¿Te cansaste de arrojar juguetes? A ver ¿Qué más? ¿Hasta cuándo tengo que estar así? Ah, me he equivocado ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! No me lo tengas en cuenta, Luthor Es que no estoy acostumbrado A jugar con mando Entonces No me sé muy bien los botones Como estoy con el de Xbox Estoy acostumbrado A los de Play Que si X, Triángulo, etc Y me cambian a A, B, Y, Y, X Y me lío Me hago el lío una picha Luthor Lo voy a reventar Y lo sabes Y lo sabes ¿Tengo que ponerte un meme de Julito Iglesias? Lo sabes Uy, lo que estás cobrando Eh, no quiero hacer cosas de esas Esto me da que no se puede esquivar, ¿verdad? Madre mía Eso ha dolido, ¿eh? Qué muerte más Tonta Prueba esto, genio ¿Eso qué es? Un impulso eléctrico Repórtate Ya está Repórtate Procura que sea lo más lejos posible Lejismos ¿Qué es eso? Es la alarma de a ti que te importa Cuánta amabilidad Radiológico Metrópolis Ya me imagino los titulares La Liga de la Justicia fracasa Payaso mata millones ¿Le diste una bomba nuclear? Muere la mayoría de la Liga Se vaporiza la ciudad que Superman tanto ama Y yo consuelo a las masas Y me ofrezco para reconstruirla A mi imagen y se me cansa Toma Habla Batman Código rojo Todos a estas coordenadas Ahora El Calvorota me dijo Que me acuerde de Sí Ahí está Señor G Funciona Vuelve a la camioneta Harley A ti y yo tenemos que hablar Pero Budincito Toma A nadie le gustan los terceros Disco Batman Mi Gordigur Mi Pum de Frit Sabía que ese simio de Deathstroke No podría matarte Muy mal para ti ¿Por qué tan nervioso? La encendí solamente Este pequeño botoncito te tiene que preocupar Ahí están, que te siga hablando Bruce No nos esperes Barry, ven Pero si vuelan tan rápido como él, corriendo Morirán 8 millones de personas 8 millones 2 querido Yo iba a ver los juegos artificiales desde una distancia segura Pero ya que estás aquí, ¿por qué no bailamos una última? Y ven a cámara lenta ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que le pasa a esta cosa? Esto de alguna manera es tu culpa Metrópolis, y así Tal vez me puse muy sentimental antes Voy a estar bien sin ti Voy a estar bien sin ti, ¿en serio? ¿Con una navajita? ¡Eh! Hay que decir preparados y listos ya, muchacho Uy, iré a agarrarle y se me fue Se me fue Uy, 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 que se me pone tantito Eh, muchacho Eso duele Oye, macho Me está dando bien, ¿eh? Se me va complicando esto Pero es que me Me las lee todas Salto y me da Ya está ¿Eso es todo? Me esperaba ahí un Un algo Mucho Algo muy jodido Pero no No entiendo esto del choque frontal Y me da mucha rabia Empatado ¿Por qué? No entiendo Mi no entiende Muerte en cualquier caso O sea que Llega al nivel 8 Quédate abajo Quédate abajo Sit Sit, Joker, sit No hagas a ver No hagas a ver Manos arriba Manos arriba Eso sí que es gracioso Este tiene un cacharro para cada cosa Poderes no Pero cacharros Principiantes La próxima vez limpien el disco duro ¿No son insurgentes? Solo mocosos Como ese idiota del clan del huasó que casi atrapamos Igual no puedo creer que perdimos a Batman Sí, esperemos que el jefazo no se entere Estoy en una pesadilla ¡Suscríbete al canal!